Vamos a ir a la acción, o sea no hay de más, no hay de más Quizás ya escuchaste hablar de React, evidentemente React es una biblioteca No es considerado un framework, es una biblioteca que se considera declarativa Es muy eficiente en términos de rendering, es muy flexible Y por supuesto que está enfocada, su área de especialización son las interfaces de usuario O sea React no nació siendo un framework tan grande como Angular O no un framework progresivo como Vue Al contrario dijo React sabes que yo me voy a concentrar nada más en la capa de vista En la capa digamos de UI y alguien más va a hacer todo lo demás al final de cuentas Alguien más son paquetes digamos amigos de React ¿no? Entonces React por ejemplo si eres un usuario de Netflix, Netflix corre con React Si eres un usuario de Paypal, Paypal sus interfaces están hechas con React Si conoces cosas como Jira, Bitbucket, todas esas interfaces están hechas con React Es más, yo creo que casi cualquier empresa grande que conozcas seguramente ya ha utilizado React Y no quiere decir que sea el mejor sino que se adapta muy bien a sus necesidades ¿no? Para sus casos de uso Entonces por eso lo vamos a ver React es hoy por hoy, al menos en América, de las bibliotecas más utilizadas Muchos lo han visto como el reemplazo de jQuery ¿no? Porque ahora encuentras todo para React básicamente Bueno Véxito Véxito Gracias.